¡Presidenta! 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 Como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Felicito a todas y a todos los mexicanos que el día de hoy, con su participación, demostramos que México es un país democrático, con elecciones pacíficas y muy participativas. Quiero agradecer a Xochitl Gálvez Ruiz, candidata de Fuerza y Corazón por México, por su llamada que recibí hace unos minutos, reconociendo el triunfo. Y también a Jorge Álvarez Maínez por su llamada, candidato de Movimiento Ciudadano, reconozco su participación en estas elecciones libres y democráticas. Como lo dije en el Zócalo hace unos días, concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distinguos. Así que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero. ¡Gracias!